La ciénaga de Sánchez se desborda tras su fiscal, su ex brazo derecho, Avalos, que está a punto al borde de la imputación. Sánchez no es que esté rodeado de corrupción y de imputados, es que el hedor que rodea su entorno es absolutamente insoportable. Y este miércoles 16 de octubre el hedor todavía se ha disparado más. Con la imputación del Tezanos de la Fiscalía General, el fiscal general de Sánchez, hedor aumentado por la negativa del sujeto a dimitir, enrocado en su sillón como si España fuera una república bananera. La ciénaga que pivota sobre el 1, como se refiere la oposición a Sánchez, verá también de forma inminente como Avalos. El hombre gracias al cual Sánchez logró volver a la Secretaría General del PSOE es también imputado. Sánchez va de pleno a pleno. Hola a todos una vez más en torno a un vídeo sobre lo que se está conformando alrededor de la figura de Pedro Sánchez, que no es otra cosa que una ciénaga de casos investigados de corrupción y de imputaciones como jamás se había visto en España hasta la llegada de este sujeto al poder. Os recordamos que podéis dar like si os gusta el vídeo y una vez más os animamos a suscribiros al canal, a todos aquellos que aún no lo estéis. Si esta mañana saltaba la imputación del fiscal general de Sánchez, a las pocas horas la anticorrupción pedía imputar a Avalos por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso Coelho, solicitando al juez de la Audiencia Nacional que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo a tal fin. Hay que tener la cara de cemento para seguir agarrado al poder siendo, según la denuncia del líder del principal partido de la oposición, el kilómetro cero de la corrupción, el señor uno del caso Coelho. Vino a combatir la corrupción y lo que hace es ejercerla, le ha dicho esta mañana su hijo a Sánchez antes de que se largara del Congreso. Y es que amigos, esto es insostenible, por mucho que Sánchez quiera, y lo es porque van a salir muchas más cosas y no vamos a tardar a ver nuevos episodios del repugnante Edor. ¿Quién le iba a decir a Sánchez que su docuserie sobre Moncloa, esa que no puede vender en ninguna plataforma, a ninguna plataforma, acabaría siendo un serial sobre una ciénaga de corrupción con imputados por doquier?